¿Están listos? ¿Están preparados? Ya casi estamos llegando a nuestro final de temporada de YouTube Channel El Armario HN. Yo estoy igual de triste que ustedes, pero es que necesito recargar energía, necesito descansar, dedicárselo a mi familia, tanto trabajo, es un poquito abrumador, los programas, poderles contestar. Así que este es el penúltimo video de la temporada y hoy les traigo, siempre sabiendo que estamos en el mes de la madre, un video que ha sido, un makeover que ha sido una de las casas más complicadas porque es de una madre que trabaja tiempo completo, tiene el niño con la sonrisa más bella que he podido ver en mi vida. Me lo quería robar, la verdad, pero bueno, como tengo cámaras y todo, no podía hacer nada. Y su requisito era que su casa quería que fuera una casa donde ella pudiera atender gente de trabajo, que se viera elegante, que se viera sobria, pero que también su hijo se pueda sentir a gusto y que pueda servir para todas las necesidades de la familia. Y es lo que muchos de ustedes han querido aprender, una área larga, estrecha y cómo arreglarla. Así que disfrutemos este video. Lo primero que tenemos que ver cuando estamos decorando un espacio o analizando qué poner es justamente la distribución del espacio. Entonces aquí tenemos o este gran pasillo, que es como un chorizón, pero le vamos a hablar pasillo para que entiendan. Entonces tengo o este gran pasillo para acá o tengo este gran pasillo para acá. Es una L. Pero no me salvo de este gran, o va a ser para el norte o para el sur, pero va a haber un pasillo, un chorizón. Entonces, ¿cómo hago para trabajar a dónde pongo el comedor y a dónde pongo la sala? En los planos el arquitecto había puesto el comedor acá, pero yo siento que es un poquito incómodo si yo solo quiero llegar al comedor tener que pasar por la sala o si yo estoy en el comedor tener que pasar por la sala para salir. Entonces me parece a mí que lo más lógico es agarrar este, que no es tan largo, y colocar aquí el comedor, que igual queda al lado de la cocina y queda un poquito más privado. Yo puedo estar sirviendo mi boca, puedo estarle sirviendo a alguien, mientras alguien puede estar en la sala, ya sea más privado o acá. Y obviamente por la forma voy a tener que trabajar con ambientes simétricos para que este espacio y pasillo tan largo no solo tenga sentido, sino que haya una simetría y que visualmente me haga ver el espacio menos largo de lo que es, y como que hay un propósito detrás de esto. Lo segundo que noto es que hay un elemento en este espacio que va a ser mi punto focal. Porque hay dos, cuatro, hay como cinco o seis de ellas. Hint, hint. Estoy recostada contra una de ellas. Las columnas. Las columnas no solo hay varias de ellas en este espacio pequeño, sino que ya tienen una forma, tienen su talla y son lo suficientemente grandes. A pesar de que tienen un espacio, un color crema, perdón, que hace que se medio pierdan, pero sí son un punto focal. Y segundo, las lámparas que tienen ese negro y dorado. Entonces el negro me ayuda a decir, ok, lo voy a decorar un poco moderno, porque el negro y dorado simplemente me da una sensación de apartamento tipo New York. Y es una casa que los clientes van a estar usando solo eventualmente. Entonces quiero que sea una distribución bien limpia, bien sencilla, que no necesite mucho mantenimiento. Y también voy a tratar de traer ciertas piezas que tengan, que repitan esa talla y ese estilo de la columna para que haya un balance en este espacio que tenemos. En la entrada tengo esta pared en blanco que proporcionalmente hablando, como todo está tan abierto, está mucho más pequeña que el resto de las paredes, obviamente. Pero entonces como es mi entrada, yo aquí necesito poner un mueble que sea lo suficientemente pesado y que medio amarre un poquito ese estilo de las columnas que les estaba diciendo para darle la importancia a la entrada, especialmente porque termina siendo como pasillo. Podría también poner un espejo de pared, pero lo quiero colocar en otro lado con alguna silla. Entonces nos vamos a ir con un mueble que va a amarrar los colores de todo lo que está pasando aquí para que la entrada no le reste la importancia. Gracias. 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 Si no han visto todos los videos, ahorita es el momento para catch up y verlos todos porque van a tener unos tres, cuatro meses de vacaciones. Síganos comentando, síganse contactando con nosotros para que nos motivemos a seguir, a seguir entrando a sus casas, a seguirles trayendo siempre lo mejor que podemos darles. Espero verlos la próxima semana con nuestro último episodio de YouTube para esta temporada. ¡Hasta luego!